Hola amigos del YouTube y adictos a las redes sociales En esta ocasión, este video que les traigo, estamos aquí en el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla Está aproximadamente a 3 horas y pues vamos a dar un recorrido para que más o menos conozcan Aquí estamos en el Tequán, dice el Tequán, monumento al Tequán, no se distingue muy bien Pero pues igual con este, es un baile, es una tradición que tienen acá y igual creo que en algún video lo he subido La iglesia que se ve es la catedral o la principal del centro de Acatlán ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a tocarlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el Zócalo de Acatlán La Presidencia, su iglesia ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes dar mi permiso a ver si es tu madre. ¡Vamos, joven! ¡Vamos, joven! Huele a incienzas y hierbas. 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 frutas y verduras ¿Qué? 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 20 de pejillo 20 de pejillo 20 de pejillo 21 de pejillo 21 de pejillo 21 de pejillo 22 de pejillo Estos goraches los ocupan los tecuanes en la danza. ¡Suscríbete al canal!